Queremos contar con todos los chavales que se quieran incorporar, que quieran disfrutar, que quieran divertirse y aprender para mejorar, mejorar el día a día con la técnica del balón. Solo se trata de juegos, de competición también y solamente fútbol, tanto en los entrenamientos o las prácticas de la mañana como en las posteriores prácticas de la tarde. Y todo con el balón de por el medio, para mejorar los aspectos técnicos, también los aspectos tácticos. Antes de empezar el turno de la tarde, contaremos con las vivencias, con las charlas, con todo lo que nos pueden enseñar muchos deportistas. Como jugadores de fútbol, sea como entrenadores, sea como árbitros también, que es fundamental e importantísimo, y sobre todo de convivencia, de compañerismo, de compartir las cosas, compartir el juego, que al final es el fútbol.